Música Le dije a una bailadora, ay que bueno, ay que caray Le dije a una bailadora, ay que bueno, ay que caray Nos van a dar cafecito, tamalitos también hay Seguro Moreno Nos van a dar cafecito, tamalitos también hay Música Como ayer de madrugada, se los digo con calcete Como ayer de madrugada, se los digo con calcete De las salas bailadoras, cafecito con piquete De las salas bailadoras, cafecito con piquete Ahorita que estoy cantando, digo un verso verdadero Ahorita que estoy cantando, digo un verso verdadero Las damas solo borrachas, bailan bien el panadero Las damas solo borrachas, bailan bien el panadero Música Música